Los seguros de coche están concebidos principalmente para garantizar los daños causados en un accidente fortuito y ajeno a la voluntad del conductor a través de la cobertura de daños propios, pero nunca están cubiertas las averías mecánicas que pueden producirse en el vehículo, ya sea en el motor, el sistema de dirección, la caja de cambios, etc. ¿Sabías que existen seguros de garantía mecánica? Se trata de un seguro añadido a la póliza convencional de tu vehículo que tiene el objetivo de cubrir las averías fortuitas sufridas por los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que pudiera sufrir. Tanto los elementos cubiertos como la duración de la vigencia deben estar bien definidos y especificados en la póliza contratada con la aseguradora. Cuando compras un vehículo nuevo, el fabricante suele incluir una garantía que cubre las averías mecánicas durante los primeros años, pero cuando acaba el periodo de dicha garantía, tienes que hacer frente a las reparaciones que resulten de cualquier fallo del coche, salvo que hayas contratado un seguro adicional de averías. De forma general, este tipo de seguros garantiza los fallos mecánicos, hidráulicos, electrónicos y eléctricos que se produzcan en el vehículo. Pero tal y como ocurre en los seguros de coche, cada compañía tiene unas limitaciones diferentes y antes de lanzarte la contratación, es aconsejable que revises los elementos que quieres tener asegurados. Más concretamente, las averías que suelen estar incluidas en un seguro de garantía mecánica son las que afectan a componentes del motor. Bloque de motor, la culata, el cigüeñal, el árbol de levas, de la caja de cambios, del sistema de dirección, del sistema de alimentación, turbo, escape, depósito, encendido, etcétera, del sistema de refrigeración, hidratación, calefacción, termostato, bomba de agua, etcétera, o del sistema eléctrico, alternador, interruptores de levalunas o luces, motores de asiento, etcétera, entre otros. Algo que debes saber es que este tipo de seguros no cubre la sustitución de los elementos que puedan sufrir desgaste por el uso del vehículo, tales como las pastillas, los discos de freno, los líquidos, el embrague, etcétera.